¡Suscríbete al canal! 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 espere guarda barrilete si esta como muy adivina esta como muy adivina Mariana esta como no se puse no se como boba ah guarda este café barrilete barrilete si a ver café tiene que eliminar los cofijitos Mariana es blog de que hora de cereza pase exploteo si ay lo tenia aqui monta si pase pero pase mi la bolsa es como loca hacerla ahi si 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 ariana te pica te pica si 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 Más tienen muchos niños y no me dejan grabar casas, me mantienen molestando mucho. Creo que es este, vamos a ver. Yo creo que estoy adivinando. Fiasa. ¡Ay! ¡Esto está vencido! Parce, miren esto. Mira. Ay, yo me gustaba que será tu convencido. Fiasa, Fiasa. Sí, ya. Y el mío estaba súper delicioso. No. No, no, no. No, no, no. Tiene que la puc gehe. No, no. Me eche. Si, si. ¿de qué sabor? ay de de las boas y me dan el favorito con el bien de... usted me está viendo tramposa de... de... ¡ah! otro vasito de agua mi amor sorbeto de naranja de naranja y y ya para qué y y y y y ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Perdió? ¿Piñacolada no? ¿No? 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 Sí ¡Dios mío! Pónganse de quítese eso Bueno chicos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Quiero que comenten aquí abajo Y den comentarios positivos Que nos puedan ayudar a mejorar La calidad de nuestro video Los invito A que vayan a nuestra página de Instagram La mía es como Mariana Torres LNF Y me sigan Y a esa como Ariana-la bebé Bueno chicos ¡Chao! ¡Bye! ¡Mua! 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 ¡Mua!